El astro Lionel Messi, Sergio Agüero y Ángel Di María son los jugadores históricos de Argentina que buscarán saldar de una buena vez su deuda de títulos en la Copa América de Brasil. Mauro Icardi, por su parte, quedó otra vez marginado de la lista final para un gran torneo. Icardi fue la baja más notoria en la lista de 23 jugadores para el certamen continental que dio a conocer el martes el técnico Lionel Scaloni, quien tenía en cuenta al delantero del Inter de Milán hasta que perdió la titularidad con su cruz por un conflicto o por la renovación de su contrato. El capitán Messi, Di María y Agüero son parte de la vieja guardia del seleccionado que jugó y perdió tres finales seguidas, Mundial de 2014 y las ediciones de la Copa América en 2015 y 2016. Agustín Márquez y Niguido Rodríguez van con Argentina a la Copa América. Iván Marcones se fue del Cruz Azul para tener posibilidades de ser convocado, pero lo tendría que ver por tele. La Copa América de Brasil tal vez se les presente como la última oportunidad de revancha. De 31 años los dos primeros y 30 el segundo, no está claro si llegarán a jugar el Mundial de Qatar 2022.